Hola amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de what that cop, los dados no mienten pero tú puedes intentarlo, este es un juego de Yusaopoli donde vamos a tener unas tacitas con unos dados, como se puede ver aquí es un dado de 12 caras, las reglas pues bastante sencillas son solamente estas dos hojas así que van a pensar uy esto va a estar bien rápido, pues si va a estar rápido, cada quien va a tener uno de estos platitos para poner su dado y una de estas tacitas para tapar donde va a estar su dado este es un juego de apuestas, entonces lo que trae pues ya lo están viendo aquí, además de eso bueno trae todas las monedas para estar apostando, trae todos los dados que cada quien va a tener uno y unas tarjetas tenemos entonces nuestras tazas, nuestros platos, nuestros dados, nuestras fichas, nuestra apuesta general y las cartas y entre estas cartas va a haber una que va a decir fin del juego esta carta de fin del juego nos va a indicar efectivamente que el juego está terminando, el juego trata pues simplemente de jugar con tus dados vamos a comenzar con un dado aquí y vamos a minearlo y el valor pues va a ser secreto para todo lo demás, tú vas a poder ver que hay en tu dado pero las demás personas no, déjenme entonces acomodo esto para explicarles más a detalle cómo es que funciona el juego es un juego de apuestas, dice la caja que dura unos 20 minutos, la verdad yo siento que puede durar hasta media hora dependiendo de cómo lo jueguen déjenme lo acomodo y les explico cómo es que se juega What the Cup listo, para comenzar, bueno aquí estoy haciendo el ejemplo con las 6 personas, cada quien va a comenzar con 10 monedas y para comenzar el juego tenemos que poner una en el centro, esa es nuestra apuesta inicial y durante el juego pues vamos a ir tomando nuestro turno y sacando una carta para esto bueno primero hay que separar 4, estas 4 vamos a mezclarlas con la carta de fin de juego y vamos a mezclarlas muy bien, estas se van a ir hasta abajo, lo demás ya está revuelto comenzamos con la apuesta alta, en este caso yo soy este de la izquierda y mi dado dice aquí que tengo el 11, durante tu turno vas a sacar una carta y la carta te va a dar una acción y esta acción pues todas las personas en la mesa la vamos a poder ver y aquí dice puedes espiar un dado y después enviar, significa que tú puedes decir voy a ver tu dado y después vamos a mover las tazas a la izquierda o a la derecha tú puedes hacer esto o cambiar el valor de la apuesta yo decido entonces girar la apuesta principal y cambiarla a que sea el más bajo no quise utilizar la carta, la carta no me sirve en este momento así que con eso termina mi turno, tú puedes hacerlo de la carta o cambiar la apuesta ahí se acaba, tú siempre puedes revisar qué valor tienes pero no puedes estarlo cambiando y te recomiendo que lo memorices no vaya a ser que alguna otra persona de casualidad llegue a ver abajo de tu taza por accidente entonces trata de memorizar qué es lo que tienes sigue de este lado porque siempre vamos en favor de las manecillas del reloj y aquí dice cambia tu dado a cualquier valor entre 4 y 9 o paga una moneda para cambiarlo lo que tú quieras así que dice no pues si la apuesta está en bajo pues voy a cambiarlo a lo que yo quiera la ronda va a terminar una vez que salga la carta que dice fin del juego ahí vamos a todos revelar qué valor tiene nuestro dado y quien cumpla con lo que dice aquí se va a llevar el dinero que está en el centro en el caso de que dos o más personas cumplan con la condición que sean el número más bajo o que sean el número más alto bueno en ese momento vamos a tener que dividir las ganancias una vez que alguien se queda sin dinero se acaba el juego y ahí es donde vamos a ver quién gana a partir de quien tenga la mayor cantidad de dinero en sus fichas bueno aquí decidió hacer esa acción vamos a dar una vuelta y vamos a culminar la siguiente persona tiene esta carta dice espía puedes mirar el dado a otra persona siempre es o esta o esta a ver qué es lo que tiene uy mira tiene un buen valor decide espiar el valor del dado de este jugador listo eso es todo lo que hace esa persona siguiente carta dice aquí izquierda envía todas las tasas a la izquierda o paga para mover las dos espacios y como las cartas están en la mesa todo mundo puede ver lo que está pasando así que dije sabes qué voy a pagar para que se muevan dos espacios a la izquierda entonces aquí va uno y dos y listo a ver qué tengo yo aquí uy un uno eso está muy bueno tú siempre puedes revisar qué es lo que tienes no importa cuántas veces te cambian la tasa tú puedes revisar qué es lo que tienes esa fue esta persona ahora esta persona saca su carta y la carta dice forza a alguien a declarar su valor pero te van a decir que es alto que es medio o es bajo muy bien a ver doc qué valor tienes no pues mi valor es bajo ah bueno ya saben todos que mi valor está entre 1 y 4 ahí terminó él puede decidir hacer o la carta o girar este decidió hacer la carta esta persona sigue la siguiente carta dice así forza a cualquiera a rerolear su dado doc no me gusta que tengas un número bajo reroleale y guava y guava bueno y con eso vamos a culminar la vuelta entonces digamos que ya hubiera salido la carta de fin de juego que supongo es esta no esta no es esta bueno salió la carta de fin de juego vamos a revelar qué es lo que tenemos el más bajo es este 1 así que esa persona se lleva todo el dinero y volvemos a comenzar tapamos todo revolvemos revolvemos las cartas la de fin de juego la dejamos a un lado agarramos 4 cartas para que con esas sean 5 y entre estas pues se va a revolver para que el juego termine en una de las últimas 5 rondas y listo esto es what the cup un juego que me envió The Use of Yopoli para enseñarles cómo es que se juega así que les recuerdo yo soy Logan agiten el botón de suscribirse para suscribirse al canal y recuerden jugar algo diferente siempre